Un derbi que llega en situaciones prácticamente opuestas, antagonistas para lo que hace referencia a los equipos. Barça en buena dinámica, después de hacer probablemente el mejor partido de la temporada, conseguir cuatro goles, la primera vez que lo consigue con Xavi, la segunda vez que lo consigue en esta temporada, desde el primer partido de liga que no lo hacía, y un español que sigue con la mala dinámica, que sigue encajando mucho, demasiado, así que tendencias totalmente opuestas, pero ya sabemos que en estos partidos estas cosas influyen poco. ¿Qué va a ser importante? Varias cosas, tácticamente hablando, importantes los sistemas de juego que empleen tanto un equipo como el otro. Desde el punto de vista Barça, la gran incógnita estará si el equipo sale en 4-3-3 y repite con ese rol de segundo pivote que el otro día jugó Dani Alves, pero claro, no va a estar el brasileño disponible, así que podemos ver este rol con Jordi Alba por el otro lado o podemos ver una defensa de 4 en un 4-3-3. En cualquier caso, ninguna duda en la parte de arriba, esos tres puntas, eso sí, en los nombres propios puede ser que podamos ver a Obemayán arriba para explotar los espacios. Desde el punto de vista, desde la óptica del español, 4-2-3-1 será lo más probable, pero recordemos que en el encuentro de díaz en el Camp Nou jugó con defensa de 5. Vamos a ver si repite esta defensa Vicente Moreno o opta por jugar como creo que va a ser en su sistema más habitual que, como os digo, es el 4-2-3-1 o 4-4-2. Noticia buena, desde la óptica perica recupera Raúl de Tomás, básico, su jugador más importante absolutamente, no sólo por los goles, 12 goles representan el 45% de los goles del español, sino por la influencia total en el campo. Dos partidos que no ha jugado RDT, dos partidos que el español no ha ganado. Tácticamente hablando, otros conceptos, otros valores importantes. Desde la óptica a Barça, desde los intereses del Barça, va a ser importante circular muy rápido. A priori, el español va a ceder, va a combinar momentos de presión alta, pero va a jugar muchos momentos en su campo para poder robar y salir. De hecho, el español es el equipo de la liga que, como local, pasa más tiempo de juego en la última parte o en el tercio propio de campo. Así que, para el Barça va a ser muy importante circular rápido, encontrar las líneas de pase triangular y buscar ir de un lado hacia otro. Importante también aprovechar las situaciones de uno contra uno en extremos. Uno de los puntos fuertes de utilizar ese juego de extremos, ese 4-3-3 o 3-4-3, es priorizar situaciones favorables para dejar en aclarados en uno contra uno a los extremos, especialmente por derecha, que va a repetir Adama, ahí Adama Petrosa va a ser uno de los duelos del partido, pero también por izquierda, donde aparece otra de las grandes dudas, si va a repetir con Gaby ahí falso extremo o va a optar por algún extremo más puro y la de Ara Fernando, a Ferran Torres, por ejemplo, para situar a Obemayán aquí varias cuestiones. Pero los uno contra uno en banda serán importantes, porque el español, los centrales no conceden muchas ayudas a los laterales, con lo cual estas situaciones van a ser favorables para el Barça, bien sea para irse por fuera, bien sea para explotar los carriles de la segunda línea. Así que todo eso va a ser importante. Importante también cuál es el principal déficit del español defensivamente, la espalda de los centrales. Es probable que si el Barça se mueve bien, que si este jugador de aquí o estos jugadores de delante saben arrastrar a uno de los centrales y atacar las espaldas, puede ser muy productivo. Y luego las transiciones. El español es un equipo que sube mucho, tira mucho de sus laterales, son muy ofensivos y cuando pierde, es decir, en la pérdida, es importante que el Barça ataque las bandas, ataque los lados, que ahí va a encontrar facilidades. Con todo ello, el Barça puede encontrar situaciones favorables para encontrar el gol, con todo ello y con la estrategia. Paradójicamente, pero el español es un equipo que está teniendo muchísimos problemas para atajar la estrategia rival, aunque tiene jugadores que van bien por arriba, especialmente en el eje central, pero muchos problemas aquí. Es uno de los equipos que más ha encajado y que más ocasiones recibe. Cambiemos de tercio para el español, que va a ser importante, primero de todo, recuperar la solidez defensiva. Estamos ante un equipo que los primeros 15 partidos encajó solo 14 goles, menos de uno por partido, y que los siguientes ocho partidos ha encajado 20 goles, con lo cual, importante recuperar la solidez defensiva y básico conseguir portería a cero, porque el español, si no, va a tener pocas opciones de poder ganar o de competir en este sentido. Y la importancia de los dos contra uno por fuera, como decimos, los laterales son ofensivos, estas irrupciones por fuera hacen mucho daño, esa capacidad para hacer el dos contra uno, y a partir de aquí poder ir en banda y sacar situaciones de centro, de lo que sea, o poder, el extremo, jugando hacia adentro, poder sacar un pase interior, un disparo, lo que sea, estas situaciones de dos para uno, tiene que aprovecharlas el español, que es uno de esos puntos fuertes. Luego, dos nombres propios, obviamente, la capacidad de Raúl de Tomás para generarse cosas por sí solo, a veces de desplazamientos largos, incluso de balonazos, tiene la capacidad para descargar, girarse y buscar una jugada individual o incluso un disparo. Y luego, puado, la movilidad de puado, es algo que puede hacer daño al Barça, especialmente si juega en este sector izquierdo y en esta zona donde el Barça, bueno, tiende a, vamos a ver qué pasa, tiende a tirar el lateral hacia arriba para hacer superioridad, bueno, esa movilidad de puado en el sector donde el Barça intente generar la superioridad puede ser interesante desde el punto de vista del español. Y luego, claramente, con lo que hace más peligro el español esta temporada, con lo que está haciendo más peligro, son con los centros laterales. Así que, explotar estos centros laterales para aprovechar las llegadas de Raúl de Tomás y del banda contrario. Esto lo hace muy bien el equipo de Vicente Moreno, con lo cual, explotar ese tipo de situaciones va a ser importante. Aún así, un derbi apasionante.